Amor es vida Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón Alegres voy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor Cuando recuerdo aquel amor divino, que siendo Dios al suelo descendió Mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor Mi alma canta, mi alma goza, porque la vida me dio el Señor Alegres voy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor Alegres voy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor Yo soy feliz por cada día nuevo, por la ilusión de ver amanecer Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer Alegres voy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor Por las estrellas y por el cielo, por la alegría de renacer